Gracias, Presidente Encargado. Quiero agradecer a todos quienes han hecho las intervenciones con el afán de hacer un aporte para permitir a esta propuesta de ley enriquecerla. Quienes somos parte de esta comisión, hemos llevado adelante un análisis con base a comparecencias y quiero empezar con un señalamiento. El informe con el que llega al Pleno para primer debate señala de que la propuesta carece de una estructura sólida y es importante dejar señalado aquello porque tenemos que actuar con responsabilidad. Aprobar una propuesta de ley debe tener un fundamento y un sustento que conlleve a tener una herramienta para que sea un instrumento útil para solucionar un problema que aqueja a un sector, en este caso puntual, a los productores de Pitajay. Por eso presentaron la propuesta de ley, llegaron, nos brindaron el producto, aquí en un recibimiento todos los que estamos acá recibimos una caja de Pitajaya, degustamos, nos servimos y claro nos comprometimos a abordar esta propuesta de ley. Ya en el análisis de estimados legisladores, esta propuesta de ley tiene particularidades que es necesario también que ustedes la conozcan. La necesidad de poner un precio de sustentación tiene que estar encaminado a dar un soporte al pequeño productor. Yo quiero hacer también un análisis de fondo porque no es el único caso, así como la Pitajaya tenemos más productos, tenemos un precio de sustentación, bien lo han dicho algunos legisladores del banano, tenemos un precio de sustentación que aprobamos el periodo corto anterior de la leche y así por el estilo, pero que si no existe una política pública de Estado que se encargue de hacer cumplir estas leyes, muy difícilmente vamos a mejorar a estos sectores productivos. Entonces debe partir también por una política pública, empezando por el ordenamiento de uso y ocupación del suelo, tenemos una sobreproducción a nivel del país, estamos acostumbrados a sembrar porque tenemos vocación productiva, si vemos que alguien empieza a tener una buena producción en el caso puntual de Pitajaya y le va bien a un productor, todo el mundo empieza a sembrar Pitajaya. Y es la realidad, pido por favor a los legisladores que se encuentran en la parte de atrás, por favor, un poco de consecuencia con los Pitajayeros. Estimados asambleístas, por favor, ubicarse en sus curules. Siembran todos Pitajaya y al final del día la sobreproducción hace que el costo disminuya y termina el mercado en definitiva abarrotándose de Pitajaya y termina vendiendo a menos de dólares el kilo y matan a ese productor porque no hay un sistema de control de producción y lo mismo pasa con la papa, con el melloco, lo mismo pasa con la sandía, con la papaya. Entonces, hay que empezar a ordenar este país en los sistemas de uso y ocupación del suelo y eso parte por política pública de Estado, uso, ocupación y ordenamiento de los territorios. Desde ahí debemos empezar. Los gobiernos autónomos descentralizados cumplen un papel importantísimo para también ordenar. Sabes que, por ejemplo, Morona Santiago tiene vocación productiva de Pitajaya, listo, se dedica a la producción de Pitajaya, Manaví, Esmeraldas, Pitajaya en el Cañaz también siembran Pitajaya en la parte baja y escuchamos Bolívar, en todo lado ahorita siembran Pitajaya. Esto es sobre producción y el momento que sacamos al mercado, se inunda los mercados y los precios por los suelos. Claro, pues apérsida a los productores. Entonces, esta ley también tiene que buscar ordenar, por lo menos, si se termina aprobando el segundo debate, el uso y ocupación en base a un mapa de ordenamiento territorial, la producción específica de la Pitajaya. Y eso le hará bien al agricultor, porque sabrá que si es que hay una sobreproducción va a terminar perdiendo. Le ayudaremos hasta cierto punto. Y habrá que darle alternativas. Que ya no puede sembrar Pitajaya, puede sembrar otro cultivo alternativo. Si empecemos por ahí también, empecemos a ordenar este país en función de la vocación del territorio. Es necesario, estimados asambleístas, a trabajar también y hay que ejercer política pública al respecto. De igual manera, proteger al pequeño productor. Esta ley tiene que buscar proteger al pequeño productor, como lo hicimos con el precio de sustentación de la leche, para que ese pequeño productor, el que produce, reciba ese pago del precio justo por esa producción y evite que el que se termine llevando el santo y la limosna, sea en definitiva el intermediario. También esta ley debe contemplar aquello. Y por eso es mi llamado a esta comisión y a todas las comisiones. No podemos crear leyes entre cuatro paredes. Hay que salir a los territorios, asentarnos con los productores. Hay que dejar de estar haciendo otras cosas de lado y dedicarnos a la comisión. Hay que sesionar en la comisión. No hay que estar andando haciendo otras cosas que no sea la comisión. Por favor, salís a conversar con los agricultores, con los productores, con los transportistas, en los territorios. No llamarles de última hora, recibirles 20 minutos y ahí sí tomen el informe y ahí sí traigan a primer debate. No, así no se hace política. Política se hace cercanía con la gente, visitándoles, dialogando, hablando, sentándose, sudando la gota gorda, no con 10 guayas de espaldas atrás. No, de tú a tú. Así se hace política. Solo así las leyes saldrán a la medida de lo que la gente necesita. Ese es el llamado. Y en la comisión y en todas las comisiones, sale envidia. Yo veo comisiones que si van a los territorios, se sientan, dialogan, conversan, socializan, participan. Y lindo, salen unas leyes bonitas que hasta gusto de aplaudir. Pero si no se sale y se quiere hacer en cuatro paredes las leyes, es difícil. O sea, humea culpa. En lo demás, la necesidad de que estas propuestas tengan un fundamento y tengan un sustento para que al final del día sean aplicables. Observaciones que las he realizado. Con observaciones que di lectura. He llamado a estos productores para que vengan a la comisión y el compromiso, porque nos han contactado, de ir a sus territorios y poder reunirlos con ustedes. Y así, no quiere ir la comisión, yo voy. De manera personal, en bus, como me acostumbro a ir, como quien voy viendo los carreteros. Antes nos hacíamos cuatro horas, ahora nos hacemos de nuevo ocho. No importa. Me voy en bus a visitarles a ustedes de Morona, Santiago, en donde sea, a reunirme con ustedes. Le queda un minuto, señora Asamblea. A escucharles y poder traer las observaciones a Santo Domingo, también legisladora, vayas, con gusto me voy también a escucharles allá, productores de Pitajaya. Porque es necesario escucharles a ustedes y traerles las observaciones para construir una ley que sea lo más aplicable a la realidad. Y de esta manera, venir y con mayoría, aprobar, y que cuando sea ley de la República, ustedes vean un porvenir para todas sus familias. Porque no hay cosa más grata que esta Asamblea les entregue un instrumento útil, como lo hicimos con la ley, por ejemplo, del precio justo de la leche, que el día de hoy, cuando vamos por el campo, por Ringapirca, por Honorato Vázquez, por el Azuay, por Tarqui, por Turia, nos dicen, Dios de pague, asambleístas, ya me están pagando el precio justo de la leche. Y le consta a la legisladora de la Azuay, que está sentada también por allá, Sofía, nos dicen, Dios de pague, ya nos están pagando el precio justo. ¡Ay, de agusto! Porque sin caminamos y socializamos. Muchas gracias, asambleístas. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!